¡Vamos y llegamos! 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 Si fuera por mí, te diera la luna, los árboles, todos los que hay aquí. Te lo diera yo, porque todo lo que yo quiero es para ti, amor. ¡Mire, mire ese pajarito! ¡Habla! ¡Habla! Todo bien, llega, llega, llégate acá un momentico, ven, que te voy a contar algo, ven. Ay, ¿quién es ese, mi amor? Ah, ese es un amigo. Llégate, llégate, llégate. Ya, 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 oye, espérame ahí, mi amor. Pero no te demores, mi amor. Háblame, mi hermano, ¿qué hay por ahí? ¿Papi qué? ¿Y esa mona qué? Ah, mi novia. ¿Tu novia? Sí. ¡Joda, papi! ¿Qué te está pasando, mi rey, ya? Mírala, mírala. Se le nota la travesura en la cara. ¿Será? ¡Papi, me extraña, mi rey! Ah, el torero se conoce por la manta, ya. El viajero por la maleta. Y el pato por la cagada, papi. Se le nota, miren la mirada. Mira cómo mira, pilla. Papi, tú verás si te embarcan esa vaca loca, oíste. Papi, mírate tú. Mírate, papi. Cule porte, ¿no? Ah, tú no te mereces una vieja de esa, papi. Esa vieja se ve que de picó, de calle ya. De la vida bacana, alegre. Y tú no eres así, papi. Ah, tú no eres así. Papi, si tú te metes con esa hembra. Estás condenado al cacho, papi. Déjala, déjala. Te lo digo yo como mi balecita que eres ya. No, no será. Pues la ambrita a mí me gusta mucho y se ha portado bien, gracias a Dios. Pero lo que tú dices es cierto. Yo no quiero pasar una vida sufriendo mamando cacho. Mira, y esba malica, arrancala de rey. Papi, me gusta, marica. Me gusta, me gusta. Porque tú eres inteligente. O sea, tú, tú cartas la vaina. Coge el consejo ya. Ábrela, papi, ábrela. Estás a tiempo todavía. No estamos para sufrir, papi. No estamos para sufrir. Usted está muy joven todavía y simpático. Bueno, de todos modos, gracias por el consejo. Ahí voy a ver qué hago. Vaya, vaya, vaya. Vaya, papi. Ábrela. Malique esto hoy, eh. No, 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 no. No, 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 no. Es mismo, voy.